Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y si cancelamos el chismecito y ya nomás bailamos Y aparte sobre todo ya que viene el fin de semana Se necesita la distracción, se necesita olvidarse de todo aquello Que estresa a la gente, ¿verdad? Exactamente Pero hay muy... Mira, nosotros no podemos hablar de estrés No tenemos ni con qué defendernos cuando está Dana Paola De verdad, Dana Paola para mí está siendo el mejor de los ejemplos De poder controlar la ansiedad Que habla mucho de eso porque ella de hecho cayó como en esta crisis En la que reventó, en la que dijo que tenía una ansiedad impresionante Sobre todo por esta gira éxtasis que empezó el fin de semana pasado en Guadalajara Pero le ha pasado tantas cosas, de verdad tantas cosas Que de verdad, mis respetos, Dana Paola Resulta que ayer fue su primer auditorio nacional Y ahora sí que lo viviste Y lo viví Porque yo tenía que ir a ese concierto Claro, claro, claro Y todo iba muy bien Estaba increíblemente bien todo Cuando de repente está lista, ya en posición y todo, para cantar una canción ¿Qué pasó? Y le dicen como de, pues me están pidiendo que haga tiempo Ay, no Que todavía no está lista la canción o algo pasa O sea, pues por las pistas musicales que usa Que no es playback Y me consta que no hace playback Y de repente pasan 10 minutos 15 minutos 20 minutos Un poquito de lo que hubo ayer en su primer auditorio nacional A ver A veces hay algo que quiere jalarte, que quiere jalarte Es por agua que les ha aventado Pero ahora, ella estaba muy bien Y estaba cantando y bailando Y en el público, esto fue en San Francisco Se empieza a pelear la gente ¿Cómo crees? Pero unos golpes Mira, para qué te cuento Mira, avanza a ver